Un fuerte estruendo alertó a los habitantes del poniente de la zona metropolitana de Monterrey la mañana de este 8 de febrero, por lo que elementos de la Sedena acudieron a la zona para descartar riesgos para la población o daños en las viviendas del sector. Protección Civil del Estado atribuyó el estruendo a una explosión en una cantera de la empresa Minnorte, que se localiza en la colonia Punta Alta, en el municipio de García, y se dedica a la extracción de materiales para construcción. También acudió personal de la Secretaría del Medio Ambiente, pues las empresas pedreras han sido señaladas entre las principales emisoras de material particulado que contribuyen a los altos índices de contaminación.